La Insignia Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe agradece la participación de los ocho barrios del pueblo de Atalico y Tapalapa en la colocación de la portada exterior en el santuario por el 490 aniversario de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. La participación del pueblo de Atalico y Tapalapa data desde el siglo pasado. Nosotros en la portada exterior que es la que hoy colocamos tenemos 60 años participando, desde que estaba en la Basílica Antigua cuando se hizo el cambio de Nuestra Madre Santísima a la Nueva tuvimos la oportunidad de participar en las venidas del Santo Padre Juan Pablo II también. Para nosotros es un grande privilegio y una grande bendición que hayamos participado. De esta manera también le damos gracias a Nuestra Madre Santísima porque seguimos aquí después de esta pandemia tan difícil que hemos vivido todo el mundo yo creo pero en particular también el pueblo de México y ahí Tapalapa que perdimos a muchos compañeros y que pues también en honor a ellos pues seguimos nuestras costumbres y tradiciones y la participación de nosotros en Basílica para nosotros es un grande honor y un grande privilegio y una grande bendición sobre todo de Nuestra Madre Santísima. Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe dio la bendición al trabajo realizado en esta obra monumental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos ustedes Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra te pedimos Señor que te dignes bendecir a todas estas personas de Iztapalapa que han querido ofrecer a la Santísima Virgen María en su día esta ofrenda de flores, esta portada para que ella y todos aquellos que la vienen a visitar puedan estar contentos, alegres y que estas flores sean también el signo de la fecundidad de sus comunidades que el Señor se digne bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santa María de Guadalupe, Reina de México Muchas gracias por ser parte de los Festejos Guadalupanos 2021 Gracias por ver el video